¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro video de preguntas y respuestas. Este espacio mis brochachos como es obvio es para todas sus preguntas y no necesariamente vinculadas al juego de WoW, así que pueden ser de cualquier tema. Estas últimas semanas ha sido un poco más difícil para mí tal vez responder a todos ustedes mis bros que tratan de contactarme dentro del juego, pero si no les respondo es por algo, no lo tomen a mal. Como han visto he estado grabando mucho últimamente y por supuesto lleva tiempo de edición y por lo general cuando estoy editando tengo el juego abierto, así que si no les respondo de inmediato sigan intentando mis brochachos que en algún momento cogeré sus susurros. Y bueno bros ahora sí empecemos con las preguntas. La primera pregunta es de Malcolm Xavier. ¿Qué crees que pase cuando encontremos de nuevo a Aleria y Turalyon? Hay varias teorías al respecto mi bro pero creo que para contestar tu pregunta dejaré que los mismos desarrolladores te respondan. no. chau, señor presidente. Oh yes, no aún no sí establishes aún como well get prepared since your first question comes from one of my favorite people in the world. ¡Oh, sí! ¿Por qué, señor? Ok, mi pregunta este año es sobre Illyria y Turalyon. ¡Oh! ¡Oh, sí! 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 They missed the Maghar and never saw Thrall. So, does that mean they might be part of the Horden Alliance being at each other's throats, which was also mentioned as a plot point? I'll take this one. Right here. Um, no... but, um, when we finally, in Legion, discover Illyria and Turalyon, Como viste mis bros, pareciera que con la aparición de estos dos personajes muchas cosas van a cambiar y espero con mucho entusiasmo estos sucesos, ojalá y nadie nos lo spoilee. La siguiente pregunta es de Blaze510BB, creo, ¿es así? ¿Cuál es tu misión favorita y también si los orcos pudieran elegir todas las clases, seguirías eligiendo al guerrero? A ver mi bro, primero mi misión favorita creo que con la que más me he divertido ha sido con una misión en tierras inhóspitas. Su nombre es El Día Que Vino a la Muerte y prácticamente en toda la misión interactúas con tres personajes, los cuales te cuentan cada uno su propia versión de cómo vieron llegar a la muerte a ese lugar. Y por supuesto cada uno de los relatos se vuelve más fantástico que el otro, llegando ya al punto de volverse ridículos. Y la verdad me he metido unas carcajadas con esa misión y no les cuento mucho sobre esta para que se animen a hacerla y les prometo que se van a divertir. Y sobre mi orco guerrero, creo que mi bro ya ha hablado un poco de esto, le tengo mucho cariño a esta clase. Y así hubiera una clase titán, por así decirlo, exagerando, seguiría usando al guerrero. Así sea el más nerfeado de la expansión, seguiría usando mi orco guerrero. Creo que es mi personaje principal, le tengo mucho cariño a la clase y a la raza. Y creo que la mejor clase para jugar con un orco es la de guerrero. O bueno, la de shaman también, pero entre esos dos prefiero al guerrero. Además ya tengo un alter shaman, así que para eso están los alters. Creo que hasta tengo demasiados alters. La siguiente pregunta es de Agus9. Danche, ¿trabajas? ¿Estudias? ¿Cuando salga Legion, jugarás en Kethalas? Si lo vas a hacer, ¿estaría bueno armar una guild PvE? Ah, sí trabajo mi bro, aunque tengo la fortuna de hacerlo desde casa relativamente. Y no ando estudiando nada actualmente, pero sí hago cursos de vez en cuando para ir actualizando en sí o mejorando lo que ya hago. Trataré de mantener todo esto como algo personal, pero espero haber respondido de alguna forma a esa duda. Sobre cambiarme de reino, la verdad lo veo un poco difícil actualmente. Durante la expansión de Warlord sí tuve la idea de cambiarme de servidor. Pero la verdad mi bro estos últimos meses me he ido pegando más al servidor de la Ragnaros. Creo que he ido adquiriendo una identidad por este y la verdad me gusta mucho. El hecho de que sea un mundo PvP creo que también ayuda al juego. Y eso es algo de lo que me he estado quejando hace un par de semanas. A veces ese simple hecho de estar cuidándote la espalda de los enemigos. Esa necesidad de hacer un grupo para protegerte e ir a farmear algo. Es lo que a veces forja nuevas amistades. Y este sentido de comunidad o de facción se ha ido perdiendo con las nuevas expansiones. Entonces el hecho de estar en este servidor PvP creo que se podría fomentar más este tipo de cosas. Cosa que no se está haciendo tanto actualmente. Pero espero que en un futuro se haga más. Así que por ese y algunos motivos más creo que al menos mi personaje principal no estará en Kethalas. Pero si tengo un par de alters en ese servidor. Y ten por seguro mi bro que estaré más activo en esta actual expansión. La siguiente pregunta es de LuxasApolo. Tanche harás un video de Tyrande. La primera vez que jugué Warcraft 3. Fue para mi uno de los personajes favoritos del juego. Pero no juego WoW así que no sé cómo prosigue su lore. Y quiero escucharlo con tu sensual... Saludos a Argentina mi bro. Si voy a hacer un video de Tyrande mi bro. No tengo el tiempo tal vez ahora. Pero si lo tengo en mi lista para próximos videos. Así que espéralo mi bro. Espéralo. La siguiente pregunta es de Juan Manuel Coronado Belandia. ¿Cuál crees que será la función de Illidan? ¿Y qué hará en esta expansión? Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia mi bro chacha. Sobre su función no estoy muy seguro la verdad mi bro. Creo que tal vez pueda encontrar una especie de redención con las demás facciones. Y que lo vean de una forma más positiva. Creo que en tiempos difíciles hay que tomarse decisiones difíciles. Illidan es la mejor opción para enfrentarse a la legión. Pero tengo mis preocupaciones al respecto. Y más por las misiones de los cazadores de demonios. No quiero hacer un spoiler o nada. Pero en las misiones de los cazadores de demonios conocemos a un par de cazadores. Que tienen cada uno su propio punto de vista sobre lo que estaba haciendo Illidan. Y hay un par de cosas que se logran leer en estas misiones. Que me llevan a pensar o a creer que podría estar pasando algo por debajo de la mesa. Y no necesariamente solo con Illidan sino también con la legión. Así que solo puedo especular. Pero creo que al final de toda esta expansión vamos a lograr tener la tan ansiada redención del mayor cazador de demonios. La siguiente pregunta es de Naos Goldsmith. ¿Qué piensas de una secuela de la película de Warcraft? ¿Terminarán el argumento de la primera guerra? ¿O piensas que será ya la segunda o algo distinto? Bueno, como ya sabemos están confirmadas dos secuelas. Pareciera que quieren hacer una trilogía. Y creo que en esta película trataron de resumir las dos guerras. Si se dan cuenta, la alianza no termina en ruinas. Ventormenta queda intacta. Y la horda tampoco es derrotada. Así que es como un resumen de las dos. Pero como una mezcla de la primera con la segunda. Y lo han tratado de mantener neutral. Creo que lo que está tratando de hacer la cinematográfica y también Blizzard. Es apurar un poco las cosas. Para llegar a esas historias que tal vez impacten más a la gente que no conoce Warcraft. Como la historia de Lich King. La legión, los no muertos. Todas esas cosas son seguro que van a pegar más en el cine. Así que creo que en esta nueva película tal vez se plantee en un tiempo ya a futuro. Quizás un par de décadas a futuro. Y veamos a Arthas, veamos a Thrall y exploremos más sus historias. La siguiente pregunta es de Kiros Ozori. ¿Qué pasa con Arthas después de que lo derrotamos en el Wrath of the Lich King? ¿Alguna vez lo revivirán para una futura expansión? Bueno, cuando derrotamos a Arthas, en la cinemática se ve claramente mi bro que muere. Y si viste mi video de Arthas y de Lich King, verás que su muerte lo llevó a un lugar muy pero muy oscuro. La misma Silvana logra ver parte del alma de Arthas en ese lugar. Incluso ella, dentro de su gran odio por él, logra sentir pena. Así que creo que la historia de Arthas está más que terminada. Y creo que Blizzard no jugará mucho con este tema de los viajes del tiempo de nuevo. Así que no creo que sea necesario revivir a más leyendas. Arthas tuvo un tiempo épico, su historia fue épica y la cerró de forma épica. Y creo que hasta ahí está bien. La siguiente pregunta es de Daco. ¿Cuál es el tamaño relativo en teoría de Azeroth? ¿Es como la tierra o más grande o parecido a Júpiter? La verdad mi bro, Azeroth es bien pequeño dentro del juego. Creo que si lo pusiéramos en escalas reales, sería no más grande que una ciudad metropolitana. Pero hablando estrictamente del lore, podría ser del tamaño de la tierra. Aunque todavía no hay alguna medida oficial. En el lore hay una parte donde un grupo de viajeros atraviesa una zona. Creo que son las tierras de Arathi. Y esto les toma como 5 semanas. Entonces no podría darte un número oficial mi bro. Pero personalmente creo que la idea es asimilarlo a la tierra. Tal vez un poco más pequeño. La siguiente pregunta es de Miguel Ortiz Rivas. ¿Quién es más fuerte? Sargeras, Kil'jaeden, Archimonde, a la muerte o el Lich King. Del más fuerte al más débil. Creo mi bro lo has puesto tú mismo en orden. El más fuerte sin dudarlo bro, nunca lo dudes, es Sargeras. Después tendría que ser uno de sus generales, Kil'jaeden o Archimonde. Entre estos dos no hay algo en sí que los defina cada uno como más fuerte. Pero creo que Kil'jaeden es el que tiene, o bueno, posee una mayor sed de poder. Inclusive en la Fuente del Sol dice que iba a lograr lo que incluso Sargeras no pudo. Y que con eso iba a ser el verdadero maestro de la legión. Así que por esa ambición lo pondría por encima de Archimonde. Entre el Lich King y a la muerte creo que la respuesta es muy fácil mi bro. El aspecto negro es muy poderoso para ser derrotado por un ex peón de la legión. Si bien el Lich King es poderoso, recuerden que no se requirió muchos poderes para derrotarlo. Fue un grupo de mortales junto con la ayuda de Tyrion y la luz. Pero para derrotar a la muerte fue necesario juntar a todos los aspectos, más los campeones de Acer. Así que no dudes nunca del poder del legendario dragón Neltharion. La siguiente pregunta es de Joan Gómez. ¿Cuál mapa del juego te gusta más? Por ejemplo, para mí es Cuna del Invierno. Saludos desde Venezuela. Mi zona favorita dentro del juego es Grizzly Hills. Creo que es Colinas Pardas en español. No sé por qué, pero siempre me ha gustado esa zona. Recuerdo cuando subía a mis personajes a nivel 80. Llegar ahí era un alivio para mí. Podía disfrutar más del juego. No sé si era por las misiones o por las infraestructuras. Pero tenía algo esta zona que siempre me ha gustado. Y hasta ahora me gusta mucho. La siguiente pregunta es de Roxana Williams. Danche, ¿Cómo conociste WoW? Saludos desde México. Saludos mi brochacha. Vale mucho de verdad que sigas al canal tanto tiempo. Sobre cómo conocí WoW creo que de cierta forma lo respondí en otro video de preguntas y respuestas. Antes solía jugar bastante Warcraft 3. Y sabía que iba a salir el juego en sí. Pero terminé entrando al oficial por un amigo que de verdad me insistía todos los días a que juegue. Que de verdad valía la pena pagar por el juego. Y al final fue ese amigo el que me pagó el juego inicial y el primer mes. Así que lo conocí por mis propios medios. Pero me enamoré por así decirlo del juego gracias a ese amigo. Y quien es un hermano chileno por si acaso. Y la siguiente y última pregunta es de Byron López. ¿Qué raza te gustaría que se uniera al juego como personaje jugable? Para la Horda y para la Alianza. Saludos desde Chile y arriba los murlos. Creo que personalmente me gustaría mucho que se unan a la Horda como raza jugable los Hosen. Creo que son una raza muy buena como para desarrollarle un lore. Y también son únicos en su aspecto. Por otro lado creo que lo normal podría ser que los Jinju fueran a la Alianza. Pero lo veo poco posible actualmente. Al menos a mi no me gustaría. Ya que poseen el mismo esqueleto que los elfos de la noche. Y Blizzard pues no suele usar los mismos esqueletos para las razas jugables. Si se dan cuenta casi todas poseen un esqueleto único. Y comparten ciertos aspectos que permiten la jugabilidad. En uno de mis últimos videos hablé sobre las posibles razas futuras. Y creo que la opinión más sonada que pude leer en los comentarios. Es que todos querían a las Nagas. Creo que en la comunidad latina o en la comunidad habla hispana. Esta onda de las Nagas se ha despertado recién este año. Pero es algo que ya va viniendo desde Burning Crusade. Y años atrás los desarrolladores ya se han cansado de decirlo. Las Nagas no cumplen con los requisitos indispensables para convertirse en una raza jugable. Pueden inventar el lore que quieran. Hacerlos buenos y todo. Pero el hecho de no poseer los mismos atributos que las demás razas. Pues lo vuelve algo imposible. Imagínense todos los problemas que causarían esas colas. A la hora de volar. A la hora de conseguir armaduras. Y cosas por el estilo. Desde un punto de vista de diseño. Pues sería una pesadilla total. Así que por ese aspecto tampoco me gustaría los Jinju. Hablando por supuesto desde mi propio punto de vista. Para la alianza la verdad no tengo una raza ahora. La cual pueda decirte que me gustaría ver. Pero tal vez como raza neutral. Si me gustaría ver a los Eterios. Eso creo que sería un poco más difícil. Pero me gustaría mucho. Y bueno bros eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Y como siempre no se olviden de suscribirse. Y apoyarme con un like y compartiendo. Que de verdad me ayudaría mucho. Aquellos bros que quieran enviarme cualquier imagen. O en sí dibujar a mi orco. Como mi bro Mao. Pueden hacerlo vía correo electrónico. Mi correo para este tipo de cosas. Se encuentra en la información del canal. Pero eso sí mis bros. Por favor no envíen otro tipo de correos personales. Que la verdad estoy tratando de mantener este correo. Para este tipo de cosas. Si quieren hacerme una pregunta. Para un próximo video. Déjenmela abajo en los comentarios. Que sí o sí la responderé próximamente. Me despido mis bros. Y espero verlos pronto. En otro de mis videos. Despregúntale a Danchi. Chao. Chao. Chao.